La hermana pequeña de la Kawasaki Z900RS llega dispuesta a dominar la categoría de moto retro de media cilindrada, un segmento cada vez con más competencia pero en el que la Kawasaki quiere dominar con sus armas, un diseño atemporal inspirado en la Kawasaki Z650B1 de 1977 y una tecnología a la última. La Kawasaki Z650RS cuenta con el mismo motor de Kawasaki usado en las C650 y Ninja Z650, aunque con ligeros ajustes para una mejor respuesta a bajas y medias revoluciones. Dispone además de un embrague asistido y antirrebote. Hay que advertir a los usuarios del Carnet A2 que la moto también está disponible con un kit de limitación de potencia. En lo que respecta al chasis de la Kawasaki, nos encontramos con un bastidor multitubular en acero de alta tensión que proporciona, además de ligereza, una respuesta ágil a los mandos. Por otro lado, su anchura de apenas 800 milímetros y su baja altura al suelo de 820 otorgan una mayor facilidad de manejo y acceso a la moto, además de permitir llegar cómodamente al suelo cuando paremos. Las suspensiones son similares a las de la Z650 estándar con una horquilla convencional delante de 41 milímetros y una suspensión trasera de amortiguador regulable en precarga montado horizontalmente. Mientras los frenos cambian de los típicos discos lobulados de Kawasaki a dos discos de freno de estilo retro en la parte delantera y pinzas de doble pistón. En la parte trasera tenemos un disco de 200 milímetros y un solo pistón. Obviamente, el conjunto estará asistido por el ABS de Bosch que Kawasaki incorpora de serie en todos sus modelos. ¡Suscríbete al canal!